A ver, ¿y por qué hacemos teatro? Hacemos teatro porque la vida no alcanza. ¿Estás loca? No, ¿por qué hacemos teatro? Porque la vida no alcanza. Pues no, realmente no alcanza. Hacemos teatro porque la vida no alcanza. Porque realmente no alcanza. Entonces mejor, ¿sabes qué? En vez de preocuparte por tanta pendejada, mejor hacemos teatro. ¡No, teatro! ¡Claro!